Hola, muy buenos días, soy Vittorio Salerno, Marketing Manager de Tedesinex Maverick. Os doy las gracias por acompañarnos hoy en este webinar que hemos organizado conjuntamente con Poli para presentaros un poco toda la gama y todo el portfolio de soluciones que recién han llegado en Tedesinex. Y con la llegada de Poli podemos decir que Tedesinex es el distributor con la más amplia oferta de soluciones de video colaboración, tanto para las salas de reuniones como para el puesto de trabajo, que es un punto muy importante que iremos profundizando a lo largo de la sesión de hoy. Aunque ahora mismo esté yo solo en pantalla, no lo estoy. Me acompañan Juan Carlos, que es Distribution Business Manager de HP Poli. Ricardo, que es Acceleration Manager de la parte de Headset y que claramente profundizará sobre la parte de Headset y soluciones para el puesto de trabajo. Y José, que es el responsable de la alianza de Microsoft, pero más bien podríamos decir que hoy está como BDM de video, o sea que nos presentará un poco en detalle de las soluciones de video colaboración. La sesión está siendo grabada y compartiré con vosotros después de la sesión misma tanto la grabación, el acceso a la grabación, como las presentaciones que iremos utilizando. Antes de ceder el paso, os paso este mensaje bastante importante. Veis en la parte superior de la pantalla un tab que se llama Q&I. Podéis utilizarlo para ir escribiendo a lo largo de la misma sesión las preguntas o las dudas que podáis tener para que se pueda ir contestando o al momento o al final de la sesión. Pero no paráis de escribir a lo largo de la sesión, así podemos tener una visibilidad más correcta de lo que necesitáis saber. Pues esto es todo por mi lado. Seguiremos en contacto por mails, como os comentaba anteriormente. Ahora cedo paso a Juan Carlos. Repito, Distribution Business Manager por la parte de HP Oli. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hola, buenos días. Gracias, Vitorio. Bueno, yo soy Juan Carlos, como os ha dicho nuestro compañero y simplemente pues dar las gracias por esta oportunidad. Gracias por atender este webinar y resaltar sobre todo la nueva alianza que tenemos, que hemos firmado con TDCinex a nivel mundial. Estamos encantados y estamos seguros que vamos a haceros llegar a todo el canal las soluciones de poli y aprovechar el conocimiento del mercado y la potencia que tiene TECDAT en el canal. Paso la palabra a mi compañero Ricardo que os va a dejar maravillados con nuestras soluciones de auriculares. Bueno, buenos días a todos. Soy Ricardo Alonso y como os han comentado, soy el responsable de la aceleración de ventas para la parte de auriculares para lo que es la región de SEMA, quitando la parte de Francia. Y entonces, pues todo lo que sea referente al mundo de los auriculares me encanta, me apasiona y no dudéis en contactar conmigo porque estaría encantado de resolver vuestras dudas. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver de manera muy rápida un poco qué es lo que hace la parte de poli para aquellos que no que no lo conozcan en la parte de auriculares que realmente viene de lo que es la antigua Plantronics, que seguramente a muchos de vosotros os sonará. Entonces, dentro de lo que es la parte de auriculares de poli, vamos a encontrar siempre un montón de dispositivos de todos los tipos, desde la parte de auriculares de cable, a la parte de auriculares inalámbricos, a la parte de speakerphones, que seguramente vosotros conocéis, que es ese equipo que tiene su microfonía, tiene sus altavoces y nos va a ayudar en la parte de audioconferencias. La parte de auriculares para mí siempre ha sido de las partes más importantes dentro de un entorno de comunicaciones unificadas o, bueno, lógicamente a través del teléfono fijo o lo que es la parte del teléfono móvil, porque el auricular al final es una herramienta que es básica. Nosotros dentro de una conferencia como la de hoy podríamos ahora mismo tapar mi cámara, pero la parte de la voz sería muy, muy importante. La microfonía que tiene dentro, uno que es embebida, un equipo de videoconferencia, sería tremendamente importante porque nos va a quitar también ecos dentro de una sala, nos va a quitar ruidos. Pues la parte auricular es muy, muy importante porque es nuestro elemento de movilidad y es nuestro elemento básico dentro de una sala de reuniones cuando hay más gente, un entorno de trabajo, una oficina cuando es un espacio abierto, que hoy en día todos los espacios son abiertos y nosotros queremos eliminar ese ruido, ayudar a concentrarnos mucho mejor, que sea algo cómodo, porque hoy en día cada vez estamos más en reuniones y necesitamos un equipo que sea efectivo y sobre todo que sea compatible con las diferentes plataformas que tenemos hoy en día en el mercado. Como tenemos 15 minutos, voy a intentar haceros un resumen, un poco para que os tengáis esa idea para aquellos que no habéis vendido un auricular nunca y para aquellos que conocéis el mundo de los auriculares, pero necesitáis una idea un poco más general, ¿no? Para el día de mañana cuando vayáis a ese cliente, sepáis un poco y tengáis ese mensaje que sea efectivo. Como veis en la pantalla, pone PoliHP. Ahora mismo ya somos parte de HP. Hay una alianza que al final es muy interesante porque ya nos convertimos, como ha dicho Vitorio, en el fabricante al final con, a nivel de lo que es el ecosistema, todo lo que rodea el ordenador, pues más completo que hay en el mundo porque vas a poder poner tu portátil, tu pantalla, tu auricular, tu speakerphone, todo lo que sea, pues al final que englobe en torno al espacio de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que tengamos presente? Como ha comentado Vitorio anteriormente, cuando ha presentado también a José, nosotros como fabricante trabajamos con diferentes plataformas, no hay ningún problema y nos adaptamos a cualquier tipo de espacio. Entonces, que tengáis presente que independientemente de la forma de trabajar el cliente, siempre vamos a tener una solución. Lo que tenemos que tener siempre presente es qué tipo de solución vamos a necesitar dependiendo de la cantidad de dispositivos, es decir, podemos tener un auricular que trabaje con el PC, podemos tener un auricular que trabaje con el PC y el fijo porque hay gente que está en ese momento híbrido en el que tengo un teléfono fijo pero estoy pasando a comunicaciones unificadas, ¿qué hago? Pues nada, podemos poner un auricular que te ayuden esas llamadas que seguimos teniendo con nuestro sistema tradicional de voz, que nuestro teléfono, pero que de vez en cuando empezamos a tener ya nuestras calls porque hemos metido Teams, hemos metido Zoom, hemos metido Google Meet, dependiendo de la plataforma no hay ningún problema. Pero luego además tenemos a lo mejor un teléfono móvil que no solo utilizamos a nivel personal sino que también lo utilizamos a nivel profesional. Pues nos podemos integrar con los tres dispositivos de forma simultánea. Pero luego tenemos ese cliente que trabaja mucho fuera de la oficina, gente que trabaja desde casa, gente que trabaja siempre en la oficina. Tenemos que entender la forma de trabajar de nuestros clientes y le daremos la solución adecuada, que es la parte más importante. A nivel de porfolio, ¿qué tenemos que un poco tener claro? Siempre va a haber un dispositivo para cada persona. Es decir, hay mucha gente que tiene la idea de que el auricular puede ser algo muy básico porque toda la vida nos han regalado el auricular. Cuando hemos comprado un teléfono móvil, nos venía el auricular dentro. Cuando hemos ido en el AVE, nos dan el auricular. Cuando vas a un avión, te regalan el auricular. Y la gente muchas veces no le da valor al auricular y piensa que es algo muy sencillo. Bueno, esto es cierto, es algo muy sencillo, pero también se puede convertir en algo muy complejo. Es decir, al final la tecnología que puede tener embebida un auricular puede ser espectacular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos hacer el approach al cliente de un equipo sencillo, que es simplemente conectar un micrófono con cancelación de ruido, su diadema, que es que tenga una buena calidad de sonido y escuchemos bien, y sea algo bajo en precio, pero muy efectivo a nivel de cancelación de ruido, porque todos nuestros auriculares, absolutamente todos, tienen la cancelación de ruido. Y todos tienen una microfonía espectacular, que es lo que nosotros nos basamos en voz. Que la voz se transmita de manera clara. Eso es lo que tenéis que tener siempre. Nosotros no somos un fabricante de auriculares de ocio, o como llamamos normalmente, para la parte de consumo, para que escuches música. Eso es normalmente, ese tipo auricular está adaptado, lo que es la parte de los altavoces, la parte de los conos, la ecualización, para un tipo de sonido que tú escuches unos bajos de una manera, los medios de otra. Aquí nuestra prioridad es que la voz sea muy clara. Y si yo estoy en una cafetería porque me pilla una call, si yo estoy fuera, que la calidad de la cancelación de ruido sea muy, muy alta. Eso es lo que a nosotros nos importa. Entonces, luego, a nivel de tecnología, ¿qué tenemos? Pues eso que es lo más básico, que es una cancelación de ruido, que podemos encontrar en cualquier auricular, hasta, por ejemplo, una ANC, que es una cancelación de ruido que llamamos activa. Hoy en día en el mercado hay una pequeña confusión y es que la gente muchas veces llama, oye, Ricardo, me editaría un auricular con cancelación de ruido. Ya ese cliente me da que se está confundiendo con el ANC. Y entonces yo suelo preguntar, ¿cancelación de ruido? ¿Para que tú estés protegido frente al ruido alrededor y la gente te escuche bien? ¿O protegido tú para concentrarte mejor y no escuchar nada? Ah, no, no, me refiero a eso. Vale, pues eso es activo. Significa que doy un botón y elimino el ruido que hay a mi alrededor de manera que me puedo concentrar mejor. ¿Vale? Eso es un tipo de tecnología. Luego, a nivel de tecnología inalámbrica, ¿qué tecnologías podemos encontrar? Podemos encontrar desde tecnología Bluetooth, que ya la conocéis todo el mundo, que es que simplemente con el auricular me conecto a mi teléfono móvil, pero también me conecto a mi PC. Entonces, a partir de ahí, pues es una tecnología que permite trabajar en cualquier parte. ¿Vale? Lo que pasa es que hoy en día en el mercado, tristemente, lo que se hace popular parece lo mejor. Y en la vida no todo es así, porque luego hay un gran desconocimiento a la hora de vender la tecnología y el cliente, el entendimiento que tiene la tecnología. Por eso, los que estéis aquí escuchando, los que estéis interesados por el mundo de los auriculares, si seguimos en contacto, habláis con nosotros, os enseñaremos a cómo vender esa tecnología y saber explicarla mejor para que el cliente diga, ostras, no me encuentro delante de un vendedor, me encuentro de alguien de un consultor que conoce la tecnología. ¿Por qué? Porque podréis llegar al cliente y decirle, mira, en el mundo de los auriculares existe la tecnología Bluetooth, que Poli la tiene. Y a nivel de cantelación de ruido y microfonía, os garantizo que es la mejor que podéis encontrar. Pero, señor cliente, ¿tú vas a estar siempre de forma híbrida en la calle? No, no, yo trabajo en la oficina. Bueno, pues sabes que existe una cosa que se llama densidad. La densidad significa cuando ponemos muchos Bluetooth de manera, con llamadas concurrentes, en un espacio muy pequeño, se produce un problema que es el problema de densidad y puede provocar cortes en la llamada, ruidos, cross audio, que se mete la conversación de uno en otro. A lo mejor, para un despliegue masivo, no deberíamos de meter la parte de Bluetooth y diremos considerar tecnología DECT, porque Poli también tiene equipos DECT. ¿Cuál es la tecnología DECT? Para si hay alguno que lo desconoce. Bueno, pues la tecnología DECT es el mismo teléfono que hemos utilizado toda la vida en casa, con el que nos hemos movido de una habitación a otra, nos hemos metido en la cocina, nos hemos ido al jardín y nunca se ha acordado, muy estable, muy seguro, a nivel de seguridad muy importante para esos clientes que tienen, pues clientes de banca, clientes de seguros, donde quieren una llamada que vaya encriptada y no nadie pueda meterse la conversación, 180 metros de longitud, de distancia, que somos el fabricante con mayor distancia a nivel de tecnología DECT, podemos seguir emparejando PC fijo y móvil, igual que con la parte de Bluetooth, pero sabemos que podemos meterle, imaginaros, 600, 500, 800 equipos de manera simultánea en un mismo cliente y no va a haber cortes. Entonces, señor cliente, ¿te refieres a esto o a esto? Ostras, no sabía que a nivel de inalámbricos tenemos estas posibilidades y que cada uno ofrece, tiene sus bondades y luego tiene sus desventajas. Y luego tenemos una última familia que será la familia de Contact Center, que es la familia Encore Pro, que es un equipo que la forma en que está construido el casco es diferente porque da una robustez distinta, que es algo muy, muy importante, la robustez de los auriculares. Seguramente cuando, no todos, pero algunos de vosotros habéis visto un auricular, pues, bueno, habéis visto, ah, qué bonito, es que este parece muy bonito. Muchas veces la estética nos, digamos, nos eclipsa un poco y no nos deja ver lo que hay detrás, pero los materiales son muy importantes. En el mundo del auricular a mí me da pena que muchas veces la gente no valora cosas como, por ejemplo, el tubo de voz, ¿no? Este tubo de voz que, por ejemplo, llevo yo, es un tubo de voz que lleva memoria, yo lo puedo doblar, veis, está en este lado, yo me puedo tirar 10 horas hablando con vosotros y va a estar en la posición adecuada para que la microfonía, al final dentro del tubo hay una cosa que se llama diafragma, para que lo sepáis, cuando yo hablo, a través de la presión vibra el diafragma, me escucháis de manera clara. Cuando hay ruido en el ambiente, ese ruido que está, entra por ambos orificios, el diafragma se queda plano, esa es la cancelación de ruido, no es tan simple como eso. Por ejemplo, si yo doblo el tubo y está en la posición adecuada, el ruido es más difícil que se meta, la cancelación va a ser mejor. Si vosotros veis que vuestro tubo de voz le dais y es como un palo rígido, primero, ahí, lógicamente, hay un abaratamiento de costes, pero ese abaratamiento al final lo estás sufriendo tú porque lo que está haciendo es que la cancelación de ruido sea menos efectiva, ¿no? Entonces, nuestros auriculares, a nivel de material, está muy estudiado qué es lo que se va a vender al cliente, utilizamos el similcuero, utilizamos aluminio para darle más consistencia al auricular. El Encore Pro, como el que veis en la pantalla de Contact Center, veis una parte dorada al final del tubo, esa parte dorada es el mismo aluminio que utilizamos nosotros en los auriculares de los pilotos. Plantronics, la antigua Plantronics, viene de Plane Electronics porque nosotros siempre hemos hecho auriculares para pilotos, para la aviación, y hemos utilizado el mismo sistema de rugerización de los auriculares para darle robustez. Bueno, creo que me he hecho los 15 minutos perfectos. Entonces, para terminar y que Vitorio diga, madre mía, esta gente cómo controla el tiempo y encima cómo lo explica, está todo explicado de manera general. Otro día me encantaría enseñaros nuestro porfolio, ¿vale? Y la tecnología que os he comentado, el ANC. Tecnologías de cancelación de ruido, no cancelación de ruido estándar. Tecnología con Acoustic Fence que lo va a hacer es que a través de los micrófonos que tenemos en las cápsulas, la parte exterior, como pequeños seguridades de discoteca, van a decir, aquí viene ruido detrás, aquí viene ruido de la izquierda, y lo que vamos a hacer es encapsularlo y crear una burbuja acústica donde no entre nada de ruido. Haremos demos, podemos verlos en directo para que lo veáis vosotros, que la tecnología que os cuento, no os las cuento, os la enseño. Vamos a poder ver los materiales de los auriculares. Vamos a poder ver cómo es la tecnología Bluetooth, como el Focus 2 que veis aquí. Vais a poder ver, por ejemplo, vamos a ver que por aquí, voy a ver 5200, mono Bluetooth, un auricular. A nivel mono Bluetooth, este auricular lleva 10 años, nadie ha conseguido superar la tecnología de cancelación de ruido y viento para cuando estamos en la calle, que lo que hace es que a través de un mallado filtra el viento que va entrando y lo va agotando hasta que no llega el último micrófono y dejamos el auricular sin el viento ese que hay en la calle para adaptarnos a ese comercial o ese cliente que está siempre fuera y sus adversidades, las que sufren son el viento y el ruido. O los Voyager Free 60, que son estos Air Buds que tienen también tres micrófonos por cada auricular y tiene un centro de control como el que veis en pantalla, que nos va a permitir colgar, descolgar, controlar el ANC, abrir los micrófonos. Ese cliente que no se controla mucho la parte táctil, a través de esa base va a poder controlar todo el dispositivo, saber si está en una llamada de Teams. Control absoluto del auricular desde la propia base. Un modo avión que me conecto a la pantalla del avión y puedo escuchar la película o lo que esté viendo para la parte de ocio desde mis auriculares. Surround 80, el auricular, el primer auricular, sin tubo de voz, ningún tipo de tubo de voz, que ha conseguido la certificación de Open Office para Microsoft. Es el único que lo ha conseguido. Y luego la parte Xavi, como os he comentado, esos equipos DET de 180 metros, pero que me van a conseguir PC fijo y móvil. Incluso podemos llegar a poner cuatro auriculares en la misma base de manera simultánea. Fusionar llamadas entre PC fijo, PC móvil, fijo móvil, dos equipos de manera simultánea para hacer conferencias. Y siempre con la seguridad de que esas llamadas van encriptadas con lo que es el DEC Security. Bueno, aquí termina mi presentación. Yo lo que quiero daros es a todos las gracias por asistir a esta charla y darle las gracias a Vitorio por invitarnos. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que es un gusto escucharte siempre y ver cómo lo vives. Yo voy a contaros un poco todo el porfolio de PoliHP en la parte de soluciones personales, videoconferencia y telefonía. Veis que el porfolio es inmenso. Hoy la idea no es contaros todo el porfolio en detalle, pero sí que veáis un poco todas esas oportunidades de negocio que se os pueden abrir ahora al ampliar la distribución con TD Sinex y el equipo conjuntamente de Maverick. Ricardo ha hablado ya de toda la parte de headsets, con lo cual no voy a entrar más en detalle. Sí que el segundo punto que solemos hablar y que no sé si muchos de vosotros lo conocéis o estáis trabajando en ello, esto a la parte de telefonía. Dentro de nosotros no fabricamos las centralitas, pero sí que fabricamos todos los teléfonos y al igual que hacemos con los headsets, homologamos todos esos teléfonos, todas esas, bueno, por ejemplo, este araña, pulpo, seta, tricornio, cada uno de los clientes lo llama de una forma y seguro que lo habéis visto en miles de clientes. Todo lo que hacemos es homologarlos con las principales plataformas. Desde OpenShip, para centralitas basadas en Asterix, Avaya, Call Manager, por ejemplo, todo eso lo tenemos homologado y somos capaces de dar esa experiencia nativa de la misma forma que somos capaces de dar la experiencia nativa en plataformas como Zoom, Zoom Phone y Teams, ¿vale? Para Teams Phone. En estos momentos sabéis que es verdad que todos nuestros clientes o la mayoría de nuestros clientes ya tienen amortizadas las centralitas de telefonía, ¿vale? Y se están planteando cómo evolucionar la telefonía. Si ir a una telefonía Teams, si ir a una telefonía Zoom o renovar la plataforma que actualmente tienen. Y es verdad que en la mayoría de los casos lo que hacen es reducir el número de terminales físicos, por eso de tener las mesas limpias, porque son mesas compartidas en las oficinas, pero sí que o por temas legales, porque hay en muchos sitios en los que por temas de seguridad, temas de riesgos laborales o recepciones o incluso fábricas de plantas de producción, es obligatorio tener esos teléfonos. Entonces, aunque la mayoría de esos teléfonos físicos vayan a ser reemplazados por los auriculares, todavía sigue habiendo esas oportunidades de negocio dentro de lo que son los teléfonos. Y la gran ventaja, como comentaba al principio, es que dentro de HP somos el fabricante con mayor número de soluciones para dar cobertura a todos esos nuevos estilos de trabajo. Este equipo que veis a la derecha, esta gama, al final es como comentaba Ricardo, es telefonía DECT. Lo veis y parecen como los teléfonos que tenemos en casa, pero están pensados para las empresas. Al final, en líneas de producción, en fábricas, en hospitales, en tiendas de retail, como comentaba Ricardo, el Bluetooth no es suficiente porque no da ese alcance y esa densidad que necesitamos. Pero, utilizando telefonía DECT, somos capaces de cubrir toda esa distancia, eliminar las interferencias que muchas veces las maquinarias industriales o los equipos médicos meten en lo que es el propio Bluetooth y podríamos dar esa solución siendo también compatibles con Teams y Zoom. Entonces, aquí estamos teniendo oportunidades de negocio, estamos teniendo clientes y os animo a que preguntéis. Lo que nosotros siempre decimos es, y más hoy es la primera presentación que tenemos con muchos de vosotros, simplemente preguntad, preguntad a vuestros clientes, ¿cuál es vuestra estrategia a nivel de telefonía? ¿Qué necesidades? ¿Cuáles son esas nuevas formas de trabajo? ¿Cómo vais a hacer esa evolución de la infraestructura de videoconferencia, de la infraestructura de telefonía? ¿Qué necesidades tienen en las plantas? Y con eso luego ya, junto con nosotros y el equipo de Maverick o el equipo de TD Cinex, podremos ayudaros a definir las soluciones. Lógicamente, tenemos también videoconferencia personal. Lo que nosotros diferenciamos entre un uso para una o dos personas y lo que sería luego el uso de salas de reunión. Ahora ya en marketing no queda moderno decir salas de reunión y todo lo que utilizamos es espacios de colaboración, que queda como más bonito, pero es verdad que todos nuestros clientes o muchos de ellos, y lo habréis visto en las oficinas de los clientes cuando vais a visitarlos, se está redefiniendo ese espacio. Ya no trabajamos igual que antes, ¿vale? Yo no soy mucho de eslóganes de marketing, pero es verdad que hemos evolucionado en la forma de trabajar. Y los propios espacios de la oficina están adaptándose. Por ejemplo, nosotros en HP, en las oficinas de Madrid, hemos readaptado y rediseñado los espacios para todas esas nuevas formas o esas necesidades actuales de trabajar. Al final, hoy en día, todas las reuniones son híbridas. Eso es un hecho, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que dar es a nuestros clientes la posibilidad de que cualquier espacio de colaboración o cualquier zona de trabajo tenga la tecnología adecuada de cancelación de ruido, de un encuadre óptimo de la videoconferencia, de una buena acústica, etcétera, sea el espacio que sea. Igual que Ricardo comentaba, el estudio de personas, nosotros podemos ayudar a los clientes también en hacer ese estudio en las necesidades de tipología de salas de reuniones o de espacios de trabajo. Y con ellos, luego ya vemos, si se necesitan más espacios pequeñitos, podéis definirlos como espacios de concentración, phone booths o cada cliente lo llama de una forma, o si necesitas salas para mayor capacidad de personas. En cuanto a lo que es equipos de grupos de vídeo, vamos a entrar un poco más en detalle. Esto es lo que os comentaba Poli. Yo nunca digo el 100% porque cuando son con cliente no lo digo, pero es verdad que hay clientes muy especiales con sus necesidades, pero somos capaces de cubrir el 99% de las necesidades de los clientes, ya sea para los nuevos espacios de trabajo en casa, en los que no nos olvidemos. Es una extensión de nuestra oficina y es donde hoy en día, por ejemplo, nosotros que tenemos el trabajo flexible o el teletrabajo desde hace muchos años, tienes que tener esas herramientas. Pero ¿qué pasa? Cuando llegas a tu oficina, necesitas que ese espacio, que esas salas tengan esa tecnología como mínimo como la que tienes en casa, porque si no, ¿para qué vas a ir a la oficina? Ese es un debate que tenemos también con los clientes y a los que les ayudamos mucho, porque es lo que comentábamos al principio. Nos pasa a muchos que vamos, en casa tú tienes tu escritorio, tu doble pantalla, tu iluminación, tu audio, todo planificado y todo para ti, pero llegas a tu oficina y es un espacio, una mesa compartida, en la que además de aséptica, porque no te dejan ni poner la foto de tus hijas, ¿vale? Pero no tienes toda la tecnología. Tienes un cable, que es muy cómodo para tener, los dos pantallas de HP, las dock stations, simplemente con un cable ya tienes todo conectado, pero sí que nos falta esa calidad en la mayoría de los clientes de audio y de vídeo. Entonces, junto con vosotros, somos capaces de, para cualquier espacio de trabajo, desde las salas de los phone booths o incluso hasta los auditorios, ¿vale? En los que ya son proyectos singulares, eso no se puede estandarizar ninguno. Somos capaces de ayudaros para colaborar y ver cómo optimizar esa experiencia de colaboración. Independientemente de la plataforma, sabéis que el mayor esfuerzo que nosotros tenemos es en esa homologación y en trasladar la experiencia nativa que el usuario tiene en el PC a cualquier sala de reuniones o espacio de colaboración. ¿Por qué? Simplemente porque la adopción de esa tecnología y la percepción del usuario va a ser mucho mejor si él ya conoce, si no tiene que romper esa barrera de necesitar una formación para aprender a utilizar la sala de videoconferencia, sino que él está acostumbrado a utilizar Google Meet, Zoom, Teams o cualquier otra plataforma. Cuando ponemos el modo Poli es el modo de videoconferencia tradicional, H323 y SIP. Pero él está acostumbrado, si tiene su Teams en el portátil, a ir a la sala, a que la sala haya recibido la invitación y simplemente en el panel de control pinchar un botoncito donde pone unirte a la reunión. Y que el equipo de videoconferencia ya sea el que traduce todo ese botón en un enlace de cuatro o cinco líneas como el que solemos recibir en los mails y conectarse de forma nativa a esa reunión con todas las aplicaciones y todas las funcionalidades que te permite Teams o Zoom. En la familia de vídeo, lo que os comentaba, tenemos un porfolio muy, muy grande. Incluso estamos también ampliando. Vais a ver, bueno, en el ISE vamos a hacer varios anuncios. Os animo a todos a que podáis reservar con nosotros un tour dentro de lo que es el booth. Si alguno de vosotros estáis interesado, incluso creo que tenemos invitaciones para acceder, nos lo podéis decir y os lo hacemos llegar y podemos reservar ese booth tour para que veáis las novedades de primera mano. Al final, os comentaba que esa experiencia nativa se consigue con equipos de videoconferencia en los que la inteligencia está dentro del propio código. Tenemos una gama entry level, no sé muy bien, una gama de entrada en la que, porque no me gusta decir básica, porque sigue teniendo las mismas funcionalidades que tiene en cuanto a audio, cancelación de ruido, el acoustic fence que comentaba Ricardo, de eliminar las conversaciones que estén fuera, dentro de ese rango virtual que tú hayas definido, porque igual que en los headsets, y lo comentaba Ricardo, el audio en la videoconferencia es fundamental. Siempre decimos lo mismo. Una videoconferencia en la que el vídeo se está pixelando porque alguien se ha conectado por 3G y no se ve bien. Si el audio funciona y se escucha bien, la reunión continúa. Si el audio es lo que empieza a oírse mal, a perderse, aunque tengas un vídeo a 4K, como mucho vas a hacer, te llamo luego, ¿vale? Y se acabó la reunión. Entonces, en todos nuestros equipos invertimos muchísimo en todas las funcionalidades de optimización de audio, además de toda la optimización del vídeo, por supuesto. Los equipos de entrada son los equipos USB, ¿vale? En los equipos USB, ¿qué consigues? Son equipos más económicos porque no necesitan todo ese procesamiento y no necesitan tener los códecs integrados dentro del propio equipo, pero siempre vas a tener que llevar tu PC, ¿vale? Hay muchos clientes que eso les es suficiente y les gusta. Implica tener algún cable encima de la mesa para conectar el PC y no vas a tener todas esas funcionalidades nativas que te está dando la plataforma como un Teams o un Zoom que podrías tener con un equipo que ya tenga toda la inteligencia integrada. Los equipos USB, sabéis que, bueno, tenemos distintos modelos. Hoy no voy a entrar. Igual que comentaba Ricardo, podemos trabajar con vosotros. Nosotros incluso lo que solemos hacer es también hacer préstamos y hacer demos en los propios clientes para que ellos vean porque cada sala, todos los clientes van a hablar de estandarizar la sala. Sala tipo A, tipo B, tipo C o sala de 2 a 4 personas, de 4 a 8 y más de 8, ¿vale? Pero cada sala es diferente. Tenemos que hablar y luego lo vamos a ver un poco más en detalle en lo que es los problemas de acústica de la sala, los problemas de si tienen paneles de cristal en vez de paredes, ¿vale? Y al final la videoconferencia, el problema que tiene es que es la última que llega a la sala normalmente y todos los problemas achacan a la videoconferencia cuando no es así. Nuestros equipos son capaces de, como Ricardo siempre dice, hacer magia en cuanto a la optimización del audio, eliminar las reverberaciones, optimizar todo ese vídeo, pero la acústica de la sala influye mucho. Luego tenemos los equipos basados en Android. No sé si lo sabíais, alguno de vosotros seguro que sí, pero Poli fue el fabricante que diseñó y lanzó primero lo que son las barras de colaboración, con lo cual imaginaros toda la tecnología y el expertise que tenemos de todo ese aprendizaje de los años. De hecho, en el estudio X52, que es la última barra que hemos lanzado, es ya la versión 2 de las barras, con lo cual optimizamos todavía más todo ese procesamiento y las capacidades que tiene el equipo. Este codec que veis aquí es para integraciones audiovisuales más grandes, salas de consejo, auditorios, etcétera. Y luego lo que tenemos son, os he comentado que las barras están basadas en Android, pero hay clientes que dicen Android, no me gusta. Aunque no es el mismo Android que tenemos en el móvil, no es el mismo Android que tenemos en el portátil, pero hay gente que no le gusta el Android por temas de seguridad, aunque nosotros tenemos todo totalmente securizado, disponemos de white papers y equipos de seguridad en los que se demuestra que Android no tiene ningún problema. Pero la gente que sea muy basada en Windows, tenemos también lo que son salas basadas en un PC. Ahora somos, lógicamente, HP y tenemos un mini PC G9 con un procesador i7 y de decimosegunda generación, o sea, una barbaridad de potencia, diseñado tanto para salas de Teams como para salas de Zoom Room. Entonces, el porfolio, que lo tengáis aquí para que tengáis luego las distintas presentaciones, las slides, tenemos en la parte de arriba los dispositivos basados en Windows y abajo los dispositivos basados en Android. Un detalle, veis que el X se llama 70, 50 o 30 o 52. Es importante y lo menciono porque, bueno, aunque se esté grabando marketing, realmente dio en la diana, como se suele decir. El 3, el 5 y el 7 significan la distancia máxima, la distancia óptima, en la que el equipo va a poder hacer todas esas funcionalidades de speaker tracking, group framing, incluso en una sala en la que tenemos un modo de funcionamiento que se llama el people framing, en la que hasta seis personas dentro de una sala, las cámaras son cámaras digitales. Entonces, es capaz de virtualizar cada una de esas seis personas y darle un cuadrito individual porque es la forma en la que estamos acostumbrados últimamente a vernos todos, a disponer cada uno de una ventana individual y no tener la visión como la sala en una bolera, que es cuando ves la sala con toda la gente al fondo y la gente en pequeñito. Para personalizar el espacio, tenemos infinidad de accesorios en función de los micrófonos, micrófonos de techo, distintas cámaras, distintos paneles de control, pero sí que nos basamos mucho en todo lo que es la innovación. Os quería comentar, el noise block, este es más común, que lo podéis conocer, es para eliminar todos los ruidos cuando hay gente que teclea, que abre una bolsa, que tose un poco. Al final son filtros, como comentaba Ricardo, son filtros en los que filtramos todo lo que no sea dentro del espectro de la voz humana, se elimina y no se envía al otro lado. Pero, ¿qué pasa si tenemos en uno de esos espacios abiertos, en los que ahora, lo que os digo, unos sofacitos con una palillería de madera, pero que el espacio es abierto, en la que hay gente que puede estar hablando detrás de esa palillería? Eso, el noise block no lo va a eliminar, porque es una conversación humana que entra dentro del rango de espectro de la voz humana. ¿Qué conseguimos con el acoustic fence? Limitar y definir de forma virtual un área de captación de las conversaciones que queremos enviar al otro lado. Tú, lógicamente, el que está en esa sala lo va a oír, pero el extremo remoto va a tener eliminadas esa conversación que tiene fuera. La reflexión, sabéis que, como os comentaba, salas que son todo de cristales, salas que tienen techos en diagonal en vez de planos, o que no tienen moqueta y tienen madera, esas salas, la acústica, que tú solo entras y hablas y ya notas una reverberación. Hemos incluido en la última versión de firmware un software que optimiza y que mejora mucho la conversación, incluso cuando estás hablando hacia atrás y no hacia donde están los micrófonos. Y el director ahí os lo cuento un poco más en detalle. Estábamos hablando hasta ahora de todo lo que son los ruidos y la molestia acústica, pero ¿qué pasa con los ruidos visuales que llamamos? Tenemos paredes de cristal, con lo cual, si el equipo lo tienes configurado para hacer una captura al grupo, si alguien pasa fuera de esa pared de cristal, va a decir, hay una persona, tiene cara, tiene ojos, tiene boca, porque nosotros hacemos la triangularización con la cara y va a decir, abro el plano para captar a esa persona, aunque está fuera de la sala. Con lo cual, los que están dentro van a mirar, van a saludar y los que están en el otro lado van a perder un poquito esa concentración. ¿Qué pasa también en los espacios abiertos? Hoy en día vamos mucho a espacios abiertos. La cámara va a captar todo lo que hay por detrás. Y siempre, bueno, yo suelo ser bastante bromista y acabamos haciendo bromas que molestan al final al resto de... ¿Verdad, Ricardo? Que alguna te he ligado. Que molestan a algunos de los compañeros. O incluso, ¿qué pasa cuando dentro de la sala tienes otra televisión en la que estamos viendo a la persona remota? La cámara va a decir, eso es una persona, tengo que captarla, voy a abrir el plano. Para evitar eso, hemos definido el director. Estas en colaboración con muchas de los en las que nos están viendo, sonдиos para las que vengan, pero pueden ser muy difíciles de grabar en las que están viendo en la pantalla. Pues, aunque no, 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 ni siquiera para controlar las que nunca hemos detercice el aparato como un espacio secreto. O sea, no, 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 definitivamente si no lo he evolucionado con presentación con si no está, pero no. Con eso es suficiente. Habéis visto la diferencia, ¿no? Y eso molesta porque todos acabamos mirando. Entonces, lo que hacemos con el Polidirector AI es ser capaces de definir, cuando estás configurando el equipo, definir el área en la que queremos que el equipo capte y haga ese enfoque y haga todas esas funcionalidades de seguimiento de la persona o de captura de la persona que está hablando, ¿vale? Imaginaros un auditorio. Siempre al principio, hasta las primeras filas, tienes un espacio donde la gente puede andar, etcétera. Pero no queremos que si alguien está andando lo capture por ahí. Pues tú puedes decir, en esta zona no hagas captura. Simplemente para los asistentes, en caso de ser la segunda cámara que está captando los asistentes. O en un espacio abierto, decirle, a partir de aquí, como se ven las ventanas, se ven las paredes de cristal o se ve el pasillo de la gente que va a la cafetería, elimíname esa zona, ¿vale? Eso es posible ya con los equipos de Poli. Hemos lanzado este equipo. Algunos de vosotros ya lo conocéis. El TC10, el 10 es por 10 pulgadas. Tiene dos funcionalidades. Por un lado, puede funcionar como panel de control de la videoconferencia, ¿vale? De los equipos de videoconferencia de Android que comentábamos. Pero, por otro lado, puede funcionar también como panel de reserva de sala a la entrada de las salas. Nativo Teams, como Teams Panel. Nativo Zoom, como Zoom Panel. ¿Vale? Y con esto puedes reservar la sala directamente, hacer check-in cuando llegas a la sala, cancelar la reserva, etcétera. ¿Vale? Ventajas frente a otros fabricantes tradicionales de este mercado. No necesitas un servidor independiente para gestionar estos paneles. En otros fabricantes, tú necesitas tener un servidor de gestión. Con lo cual, otro mantenimiento, otro punto de fallo, otra gestión independizada. En los paneles, si lo tienes configurado como Teams Panel o lo tienes configurado como Zoom, se gestionan, se actualizan y tienes la monitorización remota desde la propia plataforma de Teams y de Zoom en una pestañita adicional dentro del Ambient Center de cada una de las plataformas. ¿Vale? Con lo cual, yo aquí siempre, en tono de mea culpa, yo realmente pensaba que no íbamos a tener mucho éxito con este producto. Pero, gracias a Dios, me equivoqué. Y, por ejemplo, hace poco hemos cerrado un proyecto en Portugal con 150 unidades y estamos teniendo, bueno, ese es el más grande. Luego hemos tenido muchos más pequeñitos. Hay mucha demanda. ¿Vale? Vuelvo a lo que os comentaba. Consultad con los clientes. Hay clientes que os dirán, no, no, no quiero tener nada en la sala. Hay otros clientes que te dirán, pero es que mi pared es de cristal. Tenemos un accesorio que permite instalarlo en la perfilería que sujeta ese cristal. Preguntad al cliente si tiene esas necesidades, porque es un equipo que realmente merece la pena y que está funcionando muy bien. El mundo demandó que nos cambiamos. Así que nos became better. Circumstances kept nos aparte. Así que nos encontró a través de la tecnología. A Polly, la tecnología advances, pero la mission remains. We empower people to be their best. We create equality through experiences. We tear down walls and shatter ceilings by making the building itself global. When connecting is simple and distractions are removed, everyone can be seen and heard clearly. All places are equal and possibilities grow. We work together. We laugh together. We create together. We win together. This is the power of meeting equality. This is the power of Polly. This video, aparte de relajarme, después de los nervios siempre de presentar, porque es un video que la verdad es que me relaja mucho, pero va al kit de la cuestión. Es una equidad en las reuniones. Y también, por lo que os habéis visto, os habéis visto reflejado en todas esas formas de trabajo. Que puede ser que tengáis tres o cuatro de esas formas de trabajo durante cada día de vosotros. Es un vídeo que os ayuda a empezar la conversación con los clientes y simplemente animaros a preguntar a los clientes. A hablar con los clientes. Cuáles son las necesidades. Como comentaba Ricardo, nosotros somos capaces de hacer esa consultoría y acompañarles en esa decisión en la que casi todos están ahora de he sobrevivido, tengo no sé cuántas plataformas de videoconferencia, cuál va a ser mi futuro, cuál es mi estrategia en la videoconferencia. O si ya la tengo decidida, que es Teams, Zoom, Google, ahora necesito ampliar todos esos espacios de colaboración para que mis empleados realmente estén a gusto y tengan la tecnología óptima cuando vengan a la oficina a trabajar. Estamos a vuestra disposición. Tenemos equipamiento de demo para pruebas. Tenemos, bueno, Ricardo, ya habéis visto que es un enamorado de los headsets. Yo vengo de la parte de la videoconferencia y también es un denominador común. Nos apasiona nuestro trabajo y estaremos encantados de ayudaros en los proyectos, que así es como realmente se aprende y lo que necesitéis a vuestra disposición. Victorio, si quieres hacer el cierre. Muchísimas gracias a todos. De verdad, quiero dar las gracias a Juan Carlos, a Ricardo y a José por habernos acompañado hoy. Yo me he quedado con unos puntos que me gustaría comentar. No es que sean los más importantes, pero son los que sí me han llamado la atención. Primero es que el equipo de Poli está preparado para respetar muy bien los tiempos que se les asignan y para hacer presentaciones muy, muy, muy bien hechas. La verdad es que me felicito con ellos una vez más. Y luego, ¿qué más decir? Que estamos hablando de HP Poli, o sea, estamos hablando de un líder en la industria de la tecnología que puede proporcionar en este sentido un portfolio completo de soluciones que valen, o sea, que van desde headsets, speakerphones y cámaras, para resolver las necesidades tanto del puesto de trabajo como de los espacios de colaboración en las que anteriormente, antes de la llegada de las personas de marketing, se llamaban salas de reuniones. Quizás este nombre aún no suene. Luego, por la parte de headsets, me han gustado un par de notas que nos ha dicho Ricardo, que las soluciones profesionales pues tienen que priorizar la calidad del audio, la que es la supresión de ruido, para poder optimizar la que es una colaboración efectiva entre profesionales, entre personas que necesitan escuchar y ser escuchados bien. Por la parte de video colaboración, son soluciones optimizadas para las que son las plataformas UC más utilizadas a nivel global. Me ha sonado ver logotipos de Microsoft Teams, de Zoom, de Google Meet y hay soluciones también Bring Your Own Device que permiten el uso de un abanico aún más amplio de soluciones de video colaboración. O sea, todas aquellas que se pueden instalar en el ordenador que nos acompañaría en el espacio de colaboración. Finalmente, que están disponibles, y este era un punto que iba a comentar de todos modos, unidades demos que se pueden utilizar tanto en casa de reseller para que ese reseller mismo a testear las soluciones, así como en casa del usuario final para que pueda probar la solución y apreciar la ventaja y el diferencial, ¿no? De la tecnología Poli. Para poder acceder a ellas, pues, podéis contactar conmigo directamente. Tenéis mi dirección de correo por aburrimiento, porque os he escrito y os iré escribiendo hoy también. Y si no, podéis utilizar la dirección de correo electrónico más amplio, que es contactomarketing.com Pues yo con esto hago el cierre, doy las gracias y soy muy aburrido con esto a todos, tanto a los que nos han acompañado por el otro lado de la pantalla, o sea, a los clientes, así como a los compañeros de HP Poli. Y como digo siempre, hasta la próxima y que vaya muy bien. Hasta pronto. Perfecto. Perfecto resumen. Muchas gracias.